muy buenos días acá estamos con bastian hoy les traigo un vídeo diferente es otro 24 horas pero es 24 horas comiendo según las recetas de tiktok espero que les guste acá nosotros recién nos levantábamos que va hace un ratito este nenito ya desayunó yo no me estoy cagando de hambre está a fuego con las manos me dijeron que pueden ser los dientes pero no sé qué sé yo me dijeron que me ponga el dedo en el congelador que se lleva un ratito y después se lo paso por la agencia la primera receta que voy a grabar es esta que son unos hot cakes que me parecen una pinta terrible pero los voy a acompañar con un té algo porque me parece que es medio seco el hot cake solo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No. Gracias. 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 Si yo. Estás cambiada de ropa. Maquillada. Ya hace un ratito te vi un cuco eras. Y sí. Gente. Es otro día. Eh. Me metí en el blog. No tiene nada que ver. Pero. No quería dejar pasar esta oportunidad. Eh. Es la primera vez que hago esto. Y. Ay. Estoy emocionada. Me llegó. Mmm. Esta cajita de aquí. Está pasada. Eh. no sé qué es porque me tienen que llegar varios productos y no sé cuál de eso es porque todavía no la abrí ya la desinfecté, obvio, todo y vamos a ver qué es con esta caja llegan a ver esto voy a hacer otra bruta no quiero nada no tengo ganas ni de buscar una tijera lo quiero abrir yo estaba durmiendo y me lo abrieron me llegó mientras yo estaba durmiendo qué es esto me parece que son las cremas sí gente, efectivamente son las cremas de factor high ahora vamos a verlas son unos genios me mandaron dos de cada uno o sea estoy enamorada voy a enseñar una de cada uno así no hacemos tanto lío tenemos esta emulsión humectante de avena esto es un laboratorio es de 100 mililitros es de uso externo pero se puede utilizar para la cara para las manos y para el cuerpo igualmente la de aloe vera está piolísima yo por acá les voy a dejar una captura y la página de instagram de factorae así van a chusmear todas las propiedades todos los beneficios que te trae esto son buenísimos este es de 200 mililitros bueno chicos yo la estaba oliendo pero igualmente o sea tiene un olor sutil vamos a probar que onda la textura de la crema porque si es como ya la siento ay si no 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 me encanta no 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 es una cosa que amo 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 chicos no no puede ser tan suavecita esto no no ve así si da gusto ponerse cremas ay no no chicos vienes ay es de rápida absorción y no te deja pegajoso o sea parece que no tengo nada está buenísima y te super hidrata ay no me amo 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 porque yo no me gusta sentirme pegajosa con las cremas no me gusta sentirme pegajosa literal ve acá dice que también lo podré lo podés colocar en la ladera porque el aloe vera cuando lo colocas en la ladera te super refresca y supongo que es con esta crema lo mismo así que eso también es un buen tip ponerlo en la ladera no congelarlo dice acá no congelar después tenemos esta también que es la de avena ay quiero probarla como hago para probarla que no me puse ay si no 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 chicos amo muchísimas gracias a los chicos de factorae por mandarme sus productos la verdad que se los super agradezco y nada vayan a su página de instagram a chusmear a ver todas sus propiedades y su modo de uso para saber más sobre el tema de estas cremas y nada espero que les guste y espero poder seguir haciendo este tipo de videos esta sección de unboxing y nada sigamos con el video ya es la hora de la cena y tengo miedo tengo miedo porque voy a hacer una pizza en el microondas esta que es la receta yo la verdad no sé cómo me va a salir esto tengo un poquito de miedo que me explote el microondas vamos a ver qué onda es la primera vez que hago esto en el microondas una pizza vamos a ver bueno gente como vieron fue un tremendo fail esa pizza horrible no se cocinaba más tuvo como 4 minutos y nada no pasó nada nos vemos en un próximo video suscríbanse denle me gusta síganme en mis redes sociales que es donde más activa estoy compártanlo con sus amigos con toda la gente que conozcan y nada nos vemos en un próximo video un beso